¡Hola! Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister Gracias a todas las redes sociales recordándote que ves en este momento Muriendo de Bella a través de YouTube pero también puedes ir al podcast vas al podcast pones podcast o pones Muriendo de Bella podcast en Google y ahí me vas a escuchar si vas en el tapón si estás en el trabajo si te perdiste un episodio y no tienes la oportunidad de verme literal verme pues me vas a escuchar y gracias a toda la gente que nos escucha en Canadá ¿Dónde es? Italia Alemania Holanda España Argentina me dicen señores y disculpen pero es que el mes escrito dicen que Putin está pegado con Muriendo de Bella cada vez que va a bombar ay Dios mío van a decir eso me van a caer arriba señores gracias de verdad por el apoyo y la mercancía de Druxilla Divine la consigues en teesprint ahí lo ven punto com slash stores slash Druxilla ahí están las camisetas los vasitos ahora llegaron unos vasos bellos viene nueva mercancía está la mercancía de Muriendo de Bella quedan algunas cositas pero también está la mercancía de Patabajo con Titi Druxilla que es Patabajo para la gente que me pregunta y no sabe Patabajo es ¿cómo explicamos Patabajo? es como como una sucursal de Muriendo de Bella pero es una un contenido donde hay una palabra subida de tono hay otra temática y usted va ahí y usted lo consume pero es como un OnlyFans ahí puede pasar cualquier cosa usted se suscribe lo comenta con sus amigos y la pasa cabrón y en este momento si me está viendo ahora o sea que estamos en vivo es ay que te pongas para mí y me envíes Super Shots y Super Stick claro porque recuerda que no me ha llegado la luz cuando me llega la luz me la están cobrando cara la luz se está bostando y se está arrastrando y hay que pagar los piles así que con el Super Shot y el Super Stick tú te arrastras bien bello y esto se graba en GW5 Studio ahí está Gaby Gaby enséñate mire a Gaby ay que bello Gaby 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 que me dijo ahorita bueno me dijo en una de estas grabaciones que no tiene el bicho tan grande como el que me regalaron ahorita el que me regalaron usted ha dicho ese grandote pero que es más o menos de lo gordo así lo tiene como que gordo venoso y cabezón así que eso es bien importante y hablando de 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 que lo tiene venoso aunque yo no se lo he visto todavía pero se pasa en las redes posteando unas cositas bien fabulosas hoy me acompaña en este episodio un gran compañero de trabajo ha sido mi PR relacionista público para los que no saben lo que es un PR que piensan ah Puerto Rico fucking PR no espiarle relacionista público en varias piezas en las que yo he trabajado él me ha visto crecer en muchas en muchas cosas me ha visto mis comienzos no es que yo no haya visto de él pero lo he visto en muchas facetas y le hemos pasado bien cabrón es bien estricto es bien jodón es moody de momento te puede te amar de momento te quiere matar pero eso es parte de este negocio y conmigo se encuentra el gran amigo y compañero Raymond Genena papi bienvenido claro que vamos que rico yo quiero ese bicho el de allá atrás me encantaría te lo empujas bueno primero primero déjame tratarlo por la boca ok ok y hablando de Gabi este cabrón tú has visto las piernas patasito del mundo son las patatas de Gabi qué cosa cabrona o sea que eso da para mí que eso es que él lo tiene así como tú lo describes tú crees él dice que no no él dice que no pero yo no le creo tú no le crees déjame ver déjame ver él dice que no pero yo no le creo mira mira madre yo pensé que así iba a parar que se lo iba a sacar no es usted dios mío yo le dije ay dios mío Gabi que sabe si se lo saca santo como han cambiado la gente de la pandemia para acá mira papi sabes que este espacio es tu espacio también gracias cuando tú lo necesites cuando tú quieras hacer lo que tú quieras hacer mi espacio es tu espacio eso no te puedo dar el culo porque tu marido se va encabronar conmigo ah ok está bien pero puedo hacer un only fan aquí con él también ¿por qué no? ¿se atrevería a él? no yo creo que ninguno de los dos no Derek es como se pone más proper a veces Derek es más proper que yo mucho más yo soy lanzadísimo y yo y te digo que de un tiempo para acá ya me importa y me vale madre lo que pueda pensar la gente lo que pueda decir la gente me importa y yo pues ahora soy como soy punto antes de entrar en eso de lo que estás haciendo nuevo dentro de tu carrera que estás en Puerto Rico ahora mismo ¿por qué? estoy enseñando una obra de teatro que vamos a va a estar subiendo escena a partir del 14 de julio en Bellas Artes como parte del festival de la comunidad se llama True Color Fest la obra se llama Lo que pudo haber sido estoy compartiendo escenas junto a Angela Mayer Marcos Carlos y un niño maravilloso talentosísimo él se llama Esteban y somos nosotros cuatro es una obra que ha ganado 6 Tony Awards en inglés se titula Mothers and Sons ok así que allí los esperamos a todos desde el 14 estás en escena con Angela por ver número que fíjate con Angela hemos trabajado par de veces pero un tú a tú esta va a ser la primera vez porque esto es un tú a tú de ella y yo bien duro pero bien heavy bien heavy bien heavy o sea el peso de la obra la llevamos nosotros dos incluso esta obra para que tengas idea de ensayas que en paz descanse durante la pandemia se comunica con nosotros dos y dice mira yo tengo una obra que yo quiero que cuando salgamos de toda esta mierda yo quiero que ustedes dos la hagan sean los protagonistas lamentablemente pues este medio salimos de la pandemia pero pues lamentablemente Dean no pudo estar con nosotros y lo va a estar dirigiendo Ismael Rodríguez pero lo estamos haciendo además de porque la obra está cabronamente súper maravillosamente bien escrita es fabulosa te ríes lloras pataleas de todo pero también honor a Dean es rendirle un homenaje a Dean porque pues es una obra que él él la pensó en todo momento para nosotros en algún momento de tu carrera verdad y perdón a la ignorancia si si no recuerdo llegaste a estar en escena con Dean si si cuando hicimos la muerte está de parranda con quien es más fuerte trabajar con Dean o con Ángela no fíjate con ninguno de los dos es que yo fíjate el que no los conoce los ve tan fuertes no fíjate es que fíjate yo como quizás es que yo nunca me he dejado intimidar por ninguno ninguna de estas brujas y brujos como digo yo ninguna este Pupo yo sé que es una es difícil pero Pupo es una mujer que me divierto yo me divierto mucho con ella me la gozo ya yo sé la dinámica de todas estas actrices de incluso de antes ya yo me las conozco yo sé por dónde por dónde ir yo sé yo sé toriar tú has estado con ellas y son estas divas divas sí yo tuve una obra donde reuní una vez a Ángela Johanna Marilyn Pupo Camil Carrión y Sharon Riley juntas todas ¿cómo tú podías? no 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 fue la mejor experiencia ever y fíjate mira lo curioso de todo esto está bien cañón y esto es un mensaje para todos esos jóvenes que ven tu podcast todos estos jóvenes de hoy en día lamentablemente me encanta porque están muy bien 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 dispuestos de hacer cosas refrescantes cosas nuevas pero por alguna razón tienen como cierto aire de divismo algunos de ellos no estoy hablando de todo y sin embargo estas actrices todas recuerdo que me dijeron ay Raymond no olvídate del maquillista nosotros mismos nos maquillamos ¿entiendes? mira vamos a hacer promoción en tal lugar ah pues dale perfecto ¿qué hay que hacer? vamos a tienen que jugar tienen que vestirse me acuerdo que para un show para un show en Telemundo se tuvieron que vestir de doña con peluca y ellas todas divirtiéndose sin estrés y gufiándose todo el proceso porque son actrices de la escuela vieja que son de pro producción y yo vengo de esa escuela yo vengo de esa escuela por ende yo toda esta gente me las conozco al dedillo se me hace más difícil incluso quizás trabajar con con alguien nuevo que esté con bichería porque ahí no te la voy a aguantar papito o mamita estas actrices de la vieja guardia como tú dices necesitas una camisa verde para un para el personaje de a lo mejor de Sharon y a lo mejor pues no hay rush pero entonces a lo mejor que se Angela tiene una se la presta no acá tú tienes que buscarle la boutique boutique tienes que buscarle un maquillista para cada una la tienda de zapatos no puede ser la misma que auspicie toda la obra los míos son diferentes a los de aquellas tan cabrones bien cabrones es que mira hoy mismo saliendo del ensayo la misma Angela me decía ay no pues yo voy a traer esto yo voy a traer esto yo voy a traer lo otro olvídate no gasten esa cuestión producción si yo lo tengo en casa o sea eso es pro producción no y hay esto lo voy a decir perdonen pero no voy a decir el nombre y hay un productor de obras de teatro en Puerto Rico que tú y yo conocemos que contrata mucha de esta gente joven nueva entonces le da la oportunidad una sola vez y ya cuando tú vas al profile de ellos en las redes te dicen actriz o actor o sea no el productor me entiende él va y busca aquella chamaquita de la escuela la saco de cuarto año y ya cuando tú vas a ver la nena la nena te pone que es actriz están cabronas de verdad si es que está brutal o figura a mí que me cuesta es decir figura pública o ahora mismo que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo que me imagino que hablaremos de eso a mí me cuesta yo prefiero decir soy la mascota hoy en día de la comunidad de los hoteles gay pero eso de influencer es que eso tiene un peso tan grande y una responsabilidad tan y tan grande y al igual figura pública o sea si uno lo es pero es que yo ponerlo me cuesta es que me public figure ajá y quién carajo tú eres o sea quién carajo tú eres porque a lo mejor tienes ochenta mil noventa mil followers ah bueno pues y por eso te hace una figura pública o sea tú tienes que saber el significado de lo que es ser una figura pero mira la gente ahora que hace lo que sea por estar pegado en las redes sociales la gente hace barbaridad hablando de redes sociales tú estás bien activo sí y pasivo también ok eso me gusta porque ay tú y yo bregamos el mismo bando claro uno sabe bregarlo pero de momento y lo he conversado con compañeros de trabajo yo digo que aquí estuvo hace poco René Monclova yo digo pero es que Raymond ya está en la red y me dice se va dejando el culo a todo el mundo a todo el mundo ¿por qué vino ese cambio? pues mira lo que pasa es que empecé a a ¿cómo se dice? a ay mi madre a practicar esto vino en pandemia vino en pandemia yo empecé a practicar el nudismo o sea que el nudismo se practica el nudismo yo estando allá en Miami hay una playa que es totalmente nudista y yo empecé a ir y pues como que me empezó y me gustó y ahora pues yo soy lo practico incluso trato de ir cuando visito o viajo trato de ir a hoteles que sean sobre todo nudistas y una de las reglas número uno del nudismo para aquellas personas que no sé que saben es que el nudismo no va atado con el sexo todo lo contrario o sea el nudismo es aceptarte tal y como tú eres no importa que lo puedes ser chiquito grande gordo flaco ser como sea lo importante es que tú te sientas bien contigo mismo y entonces es de una manera de quizás de orientar de dejarle saber a la gente que yo no tengo ningún issue con nada de eso yo soy una persona naturista en estos momentos incluso los miércoles yo tengo yo tengo una sesión en mi en mi plataforma de instagram que es hump day por ejemplo yo vengo pongo una foto mía obviamente y la gente a mí me envía fotos de ellos de sus nalgas y yo las subo en el story y le doy y le doy su crédito obviamente para que otros otras personas que quieran pues los puedan continuar siguiendo solamente en instagram en las nalgas si no facebook no facebook me la masca facebook me la masca está la gente con los sueros en la lástima las cadenas de oración ay no puedo con eso yo no critico tanto las cadenas de oración yo estoy contigo las cadenas de oración con el suero puesto oren por mi recen por mi aquí estoy pero estoy bien estoy luchando mira a mi me mata cuando no pone cuando entras por la mañana que te dice coño por la mañana déjame ver si yo que pongo mucha promoción yo pongo todo ya yo aprendí a poner todo lo que me genere dinero lo que me va a llevar a algo que genera dinero claro cuando yo entro y yo veo que ponen este este dolor que siento no se lo deseo a nadie usted queda ajá y entonces la gente empieza que te pasa estoy contigo ay dios mio que horrible no 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 horrible ay no 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 yo me gozo cada vez que tú pones esas mariconadas porque me encabrona te estaba preguntando entonces en instagram no se ponen estúpidos son nalguitas o si nalguitas puedes ponerlas las nalguitas tú puedes poner nalgas no no obviamente la parte al frente no la parte al frente no en twitter si pero en twitter yo no hago eso porque no o sea no es porque fíjate no es porque no quisiera ni mucho menos pero lamentablemente vivimos pierde la magia también pierde la magia si yo te veo no ya todo el mundo sabe de mi culo ya todo el mundo muchacho pero todo el mundo me ha dicho ay bendito pero yo tengo una ventaja mucha gente no se acuerda pero cuando hicieron chicos bailando cantando desnudos yo si te vi desnudo de frente yo fui al teatro Tapia entonces él me invita allá y cuando yo voy yo estoy en primera fila y yo los veo bailando en la parte cuando sube aquel telón que yo veo que se acercan todos en pelota yo no ellos no están desnudos de verdad o si ellos están desnudos desnudos llegaron a hacer cuantas funciones una o dos ninguna no llegamos a hacer un montón de funciones después de la demanda llegamos a hacerla y llegamos a hacerlo también en el teatro Tapia como Dios manda en el Tapia mi amor después que nos quitaron dos o tres veces el 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 lo que era el tribunal y logramos hasta llegar hasta el circuito de Boston a lo más grande de la corte suprema de Estados Unidos logramos llegar ahí y ganamos incluso nuestro caso se estudia eh derecho no solamente en las universidades de Puerto Rico pero también en las universidades de Estados Unidos porque se violaron los derechos de la constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos o sea que ahora esa pieza la podemos presentar feliz si quieres o no ah si si definitivamente que alguien se atreva a decirme algo es más han habido insinuaciones de cosas de estupideces que me dicen algo y yo uy papito mamita no me digas eso porque no sabes con quien te están metiendo se pone gente del medio porque yo si se pone gente del medio a decirte como que no 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 gente del medio sino cualquier cosa incluso del teatro y yo no hagas eso porque tú no sabes que yo tuve un casito bastante peculiar y eso puede jugar en tu contra así que cáedate calladito o calladita eso es bueno eso es bueno saberlo si no 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 porque o sea nosotros vivimos en una democracia esto es derecho de expresión y aquí esto es arte estamos haciendo arte entiende y aquí la gente está pagando el que está pagando es porque quiere punto es como yo en Instagram tú no quieres ver mi culo no me sigas exactamente punto that's it es mi culo sabes que que bueno que dices esa línea de la gente está pagando porque sabes que estabas diciendo que la gente utiliza lo de la obra para estudios yo creo que tú sepas te enteras ahora por mi yo utilizo mucho esa frase tuya estás pagando cuando a la gente viene a joder conmigo a decirme ay pero es que Truxila en el stand es muy sucia ellos la gente que fue a ver es porque conoce sabe mi estilo y están pagando o sea ellos saben a lo que van pues porque jodes con eso y lo utilizo mucho porque yo digo eso lo aprendí de Raymond o sea el que fue a verme es porque sí porque le gusta porque está pagando y la gente no quiere entender eso no la gente no quiere entender igual yo no mira y hay gente que si no me quiere dar like yo no estoy pendiente a los likes si me da no me da yo no estoy pendiente de esa mariconería yo estoy pendiente subo mi contenido hay gente que le gusta que lo disfruta me imagino que hay gente que hay gente que amistades mías me dicen ay Raymond tú estás muy fuerte que si esto yo vengo y le digo dime en qué daño hago yo ahora mismo yo que tengo una fundación la fundación Raymond Gerena que se dedica a crear becas para estudiantes de tercer y cuarto año que están estudiando producción de eventos o mercadeo o teatro y que por alguna razón se quedan pillados entienden en términos de chavitos y viene la fundación de Raymond Gerena y otorga la beca Albert Rodríguez lo vi hasta hace poquito hace nada hace menos de un mes hace menos de un mes estuve yo en Puerto Rico otorgando 12 becas 12 becas creo que eran 1215 mil dólares exactamente lo vi y sin embargo tengo amistades amistades bien cercanas a mi pero Raymond tú tienes que tener más cuidado porque tú tienes la fundación wow espérate un momentito yo número uno soy nudista y eso se practica número dos yo no le estoy haciendo absolutamente daño a nadie a nadie entiendes porque si yo estoy haciendo algún daño bueno pues entonces ahí ok es justificable pero mientras yo no le estoy haciendo daño a nadie yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana y nadie 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 me puede juzgar y eso es lo que me masca a mí me la masca bien duro de mucha gente ¿estás contento en Miami? muy feliz fabuloso divina quisieras que acá que Oshampar fuera así nudista también ah divino por eso me paso donde me paso en el hotel este ¿extrañas algo de Puerto Rico? no yo extraño siempre mi país claro y aquí me paso todo el tiempo recuerdo que un periódico de aquí sacó una nota de que Raymond se lleva sus producciones para fuera de Estados Unidos porque estoy practicando digo no estoy practicando estoy estoy llevándome producciones de Puerto Rico para Estados Unidos me he llevado ya Molusco producciones de Molusco me he llevado a Tita me he llevado a Sused Bacó o sea pero no es que yo me fui me largué y la gente ah vendepatria pero que cojones pero yo mira que cojones de la gente la gente no sabe lean primero porque leen el titular y empiezan a despotricar con alguien ahí sin embargo no se ponen a leer el artículo porque obviamente no somos capaces de leer ¿entiendes? y sin embargo no se dan cuenta que lo que yo estoy haciendo es mira llevando no solamente dándole trabajo a compañeros de aquí pero también llevando teatro comedia entretenimiento para la diáspora para los nuestros que también lo necesitan difícil allá o sea a la hora de poner una pieza para la o sea venderla es mucho más fácil es mucho más fácil lo que pasa que tiene es más o sea tú no puedes llevar para allá que se yo una pieza como la que vamos a hacer ahora Ángela y yo no tiene que ser más joda es joda ok es más joda ok es más joda más vacilón es más vacilón sí yo creo y además siempre ha sido mi línea también ¿entiendes? o sea yo como productor casi la gran mayoría de mis obras son eso joda vacilón yo estoy yo estoy bien pendiente a lo que quiere el público que también soy testigo de mucha gente que se está acercado porque soy testigo lo puedo decir y te vienen con esa pelea de que lo que estás haciendo y te he visto contestar cuando tú le dices pero es que el público lo que quiere es eso quiere vacilón quiere pasarla bien quiere reírse quiere joder porque la gente viene quiere que tú en escena tengas la llamarada por cuatro años consecutivos una mierda de esas y es bonito porque me encantaría hacer una cosa así yo en mi vida he hecho una cosa como esa pero yo he hecho la carreta yo he hecho el zoológico de cristal yo he hecho los soles truncos yo he hecho montones de otras obras también pero obviamente pero si no haces eso hay gente que nos mira mal hay gente no no a mí me han llamado hasta compañeros de teatro hay una no puedo decir pero me han dicho que yo soy el anticristo del teatro tú puedes creer cosa igual no yo no soy el anticristo del teatro es que yo vivo del teatro claro yo vivo del teatro allá tú que quieres hacer ese tipo de obra y que te vayan tres gatos yo no porque yo no tengo ningún tipo de ayuda yo necesito vender y llenar la sala ¿por qué? porque a mí me gusta viajar a mí me gusta tener un buen estilo de vida me gusta joder así que mira no te metas conmigo la gente va a pensar que yo te estoy lamiendo el ojo pero yo he aprendido muchas cosas de ti porque también porque también soy testigo de una vez en una producción recuerdo que llegaste con tu agenda como todo un relacionista público estaba pasando algo y tú dijiste yo necesito vender boletos de esto se trata de vender boletos porque habían personas dando su opinión de algo y tú dijiste perfecto 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 pero hay que vender boletos hay que vender boletos pero la gente no lo quiere eres materialista yo puñeta pero ¿y para qué entonces hacemos una obra? no entiendo producto o sea que los luminotécnicos son de gratis tramoyes de gratis o sea hello para eso existen los colectivos y yo he sido parte de colectivos y lo he hecho y no tengo ningún problema en hacerlo y en hacerlo nuevamente no tengo rollos con eso pero a la hora de la verdad pues eso punto es que hay que vender boletos hay que vender boletos esto es un producto necesita venderse porque hay un hay un batallón de gente que está esperando su cheque y si no les paga desaparecete del país porque mi amor una que tú hagas mal aunque hayas hecho mil millones de cosas buenas pero una mala y te hacen la cruz lamentablemente eso es lo que pasa con nuestra clase artística te ha dado trabajo tal fit o sea mantenerte porque los que no te conocen a lo mejor hace mucho tiempo él como todas hemos tenido nuestras libritas pero tú te has mantenido ahí de haciendo ejercicio porque no es fácil y te has mantenido haciendo tu ejercicio es que lo tengo que decir le he sido testigo de tu dieta de tus comidas en el momento te las tienes que comer o sea no fíjate me ha encantado y yo esto se lo agradezco a Emine de Lourdes porque esto fue hace como 5 años atrás yo estaba pesando 200 libras y yo mido 500 o sea soy un chaparrito pero antes para los chicos cantando y desnudos yo me puse fit después gordel y hubo una obra que Emine dirigió que se llamó Las chicas del calendario y entonces Emine en octubre me dice y esto la obra era finales de enero ah este personaje yo quiero que tú lo hagas pero el personaje tenía cáncer terminal por ende pues tenía tenía que tenía que ponerme bien flaco imagínate la época navideña mi amor yo me la viví encerrado en casa corriendo en el gimnasio y yo escuchando la música la gente los paris texteándome la gente por whatsapp yo ni quería ver las jodias redes pero yo decía pues yo quiero estar porque me encanta el pari a mi me encanta pero me aguanté y desde ahí honestamente no he vuelto para atrás gracias a Dios me he mantenido incluso ahora estoy queriéndome poner más rica en ese entonces comías de todo normal tu arroz tu pasta tu carne normal no no como te digo cuando tenías las libras de más ok cuando comienzas a bajar que dejaste de comer tumbé los refrescos no te tomo nada de refrescos yo llevo años sin tomar refrescos te da la sensación de momento no nada que ver ok los jugos no tomo jugos trato de mantener de comer durante la semana lo más saludable posible en semana me jampeo el mofongo feliz la carne frita me lo como pero también me he puesto sumamente disciplinado a la hora de hacer ejercicios ok o sea yo trato de ir de lunes a viernes a hacer mi rutina de ejercicio pero sábado y domingo a menos que tenga un hangover cabrón que me ha pasado pues entonces trato de correr corres corro ok yo tengo que correr mucho tengo que correr todos los días porque si no me pongo de mal humor ok yo antes no podía ni correr yo tenía que caminar correr para mí era horrible y ahora yo necesito correr y tú yo te he visto cranky si cuando te pones ya está más tranquilo después de la parálisis ya yo hace tres cuatro años de la parálisis si recuerdo eso y ya yo soy ya yo porque la parálisis te hizo ese cambio porque tú te das cuenta te es un bofetón un reality check porque obviamente la parálisis fue a consecuencia del estrés y quizás ese el crankiness que uno podría tener porque es que en este en este medio de nosotros te puede poner cranky porque se ponen la gente se pone estupidita de vez en cuando tú sabes ¿no? y tú dices coño tú sabes vamos a cooperar y dije ay no no y fui yo y dije sabes que no voy a llevar una vida ahora mira que me resbale todo y así ando me resbala todo me puedes decir culo y me resbala realmente Raymond es relacionista público actor cantante no bailarín no pero he hecho musicales pero ahora no pero entre relaciones ¿cuál te apasiona más? ¿relacionista público o el actor? no me apasiona el productor el productor ok me apasiona el productor me encanta la actuación lo que no me gusta mucho el proceso me gusta pero es un poco tedioso ay el apuntar los movimientos estar aquí estar allá a mí me gusta mucho crear ser relacionista es algo que me gusta me gusta mucho ay pero que difícil son los medios hay algunos que son unas joyitas y tú estás detrás del culo de ellos gracias a Dios que yo tengo mucha confianza con muchos de ellos y les digo hello o sea respóndeme mira simplemente dime sí o no y ya that's it punto no pasa nada ¿entiendes? pero la gente no se da cuenta muchos compañeros productores porque he sido bien afortunado en ese aspecto y por eso doy gracias ¿no? a los compañeros que me contratan hago muchas obras de teatro de otros compañeros pero muchas veces los mismos compañeros no se dan cuenta lo cuesta arriba que es el tratar de conseguir una entrevista no matter quien carajo sea puede ser Angela Meyer como puede ser Juan del Pueblo o sea es bien cuesta arriba no es tan fácil no lo es ¿qué te falta por hacer? ¿alguna pieza de teatro que tú digas? no pieza 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 de teatro wow imagínate me encantaría hacer un montón de musicales y todas esas cosas pero no así como tal no me encantaría te soy bien honesto a mí a nivel personal y podrá sonar un poco fuerte pero y no lo voy a hacer porque obviamente Puerto Rico no está preparado para eso y digo que es Puerto Rico porque lamentablemente aquí estamos un poco lamentablemente pero me encantaría a mí me encantaría a mí me encanta esa mierda de Only Fans me encanta a mí me encantaría ser un Only Fan con mi esposo Derek se atreverá es que volvemos a lo mismo volvemos a la misma mierda ¿entiendes? es la misma pendeja y yo apoyo apoyo a todos y tengo un montón de amigos que lo juzgan de aquí de Puerto Rico porque hacen Only Fan pero sin embargo chavo le dan óyeme están en Twitter poniendo un preview y ahí dándole like pero entonces por otro lado están criticándolo no mi amor mira la porno hacer porno es un trabajo como cualquier otro es un trabajo no hay nada malo en eso no le está haciendo ningún daño usted pagó por eso pues entonces no se queje no critique porque está pagando no sé si te lo dije una vez me encantaría que hicieras a Hany a Hany el musical el musical y tú serías Hany con esa peluca me encantaría ser un personaje así como la borrachona esa la borrachona me encantaría tú puedes hacer el papá Mr. Warbucks puedes hacer eso mira para allá sí 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 ven acá haces de todo cuando estás con tu marido te gustan los juegos de todo todo yo voy a todas yo voy a todas nosotros de verdad que tenemos una relación súper cabrón tú sabes que yo lo molesto mucho si lo llegas a ver con el pelo largo como aquella época no no fíjate yo le he visto guapo sí 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 no sé no sé te jodiste Derek lo siento yo que traje la foto no mentira mentira no a mí no me molesta yo le he visto yo le he visto yo he visto fotos de él que yo diablo este no pero yo creo que ya ha trascendido tanto y tanto todo o sea ya nosotros es que hay un amor muy cabrón ya ustedes tú venías viendo a Derek hace años porque Derek está en los medios hace muchísimos años y nunca te interesó no porque me cucó no es que eres el terrible él me cucó él me cucó en un momento dado donde yo estaba pues vulnerable vulnerable falta de pero lo habías llegado a trabajar con él en el sentido tú como relacionista público de algo que él estuviera haciendo nunca no lo vi varias veces en el canal ese donde tú trabajabas en Guapa en Guapa sí yo hice unas cositas allí con él también para mis puertos ricos este y ahí te agradaba o no es que no es que yo no me doy o sea como que no a mí la gente del medio como que yo nunca he sido muy que me gustaría tener algo con alguien del medio he tenido mis polvitos aquí mis polvitos allá pero no una relación de 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 pareja con alguien del medio eso se suelta en bonanza después que uno llega allí y empieza a meterse par de palo y la cosa se pone chévere y vamos para el palito de la parte de atrás y la fumadera yo nunca he ido al palito ay ese palito de la parte de atrás a la que se forme grande déjame ir este lunes entonces una cosa bien fuerte que rico se pone chévere alguna actriz mujer obviamente no puñeta actriz no digas nombre porque me gusta el morbo yo no decir el nombre alguna actriz que cada vez que te toque trabajar con ella tú digas existe o no existe con decir que sí o no eso crea más morbo trabajar con ella ok te dieron la pie si va a estar fulanita fulanita y tú dices ay Dios mío no no creo yo me o sea sé que puede ser difícil la persona pero brega puedo bregar puedo bregar en estos momentos puedo bregar ok puedo bregar y varón y varón igual sí y varón igual varón igual es que yo no tengo ningún rollo con ningún compañero o sea que si yo te doy una producción ahora donde vas a trabajar con Vigoró pues no Vigoró divina para nada aunque yo sé que al final la obra va a ser diferente y todo no la loca está Vigoró está bien mala de difícil se pone viejo y se pone peor pero todo el mundo lo ama Vigoró yo lo adoro el tipo está muy cabrón de verdad yo no he podido ver el show de él pero yo me imagino porque he trabajado con él anteriormente de que de repente todas las funciones es una obra diferente pero está cabrón hacer una obra que tú te aprendas un libreto y él se lo cambie en menos nada tú has dado clases de teatro he dado clases he dado clases no he dado más clases de producción ok te apasiona te gusta si lo pudiese hacer lo pudiese hacer es que estoy en una etapa de mi vida donde no quiero nada que me me haga muy responsable que te ate que me ate algo entiendes no 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 eso de que tengo que dar clases pues quien sabe de aquí a 5 o 6 años que yo diga ya me cansé tú debes de sentirte orgulloso porque siendo un actor ¿verdad? y figura pública abiertamente gay tú haces personajes heterosexuales yo te he visto o sea desde el papá trabajamos juntos y si asumías unas posturas cuando hicimos lo de la ay Dios mío que estábamos haciendo con Chicho ay claro que hacíamos ay la impro lo de la impro tú asumes unas posturas y unas posiciones este heterosexuales y son no todos los actores gays le quedan y se te cree te queda cabrón o sea uno olvida que ese es mi pana Raymond yo hago tengo memoria emotiva porque mira yo no sé si tú sabes pero yo era super mujeriego antes de yo salir conozco a tu nene claro super chulo super pana pero yo no sabía yo dejé a mi esposa por otra mujer oh esa parte yo no sabía ay me encanta a ver totin 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 me fascinaba como digo yo aquí señores ven sal pique limón y para adentro o sea eso es nada pero ya no no ya no mira como te dice pero antes de estar con ella si te gustaban ya los nenes no 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 fíjate no pero es que es una cosa y la gente me dice no es imposible porque la gente no hace óyeme no de verdad nunca fue como que me dio esa curiosidad fue a los 25 años que me pasó y ahí plum lo descubrí y fue algo super natural si se puede saber con un compañero si se puede saber estaba si yo pregunto no sé estábamos estábamos haciendo una novela creo que era la señora tentación con esta con esta señora que jodió con cojones con lucia mendes esa este que año fue como 94 por ahí 95 95 creo que fue 95 o algo así por ahí y recuerdo que me celebraron mi cumpleaños y al otro día yo amanezco con un compañero en la cama ambos desnudos al día de hoy yo nunca he dicho nombre y nunca lo voy a decir por respeto a la persona obviamente aunque la persona es abiertamente gay pero no me corresponde a mí decirlo no sé si la persona lo ha dicho ok entiendes pero lo dudo entiendes lo dudo y yo dije ay que pasó y yo ay pues obviamente estabas en palo porque si no te acuerdas en palo y lo que no era palo en palo y lo que no era palo en aquel entonces mamá en aquel entonces yo iba a todas yo iba a todas y es la verdad por Dios todo el mundo sabe pero la gente pero mira Raymond tú has trabajado con tantas figuras públicas y a mí me da tanto coraje cuando tú los entrevistas y no porque hubo una época donde si yo consumí cocaína pero pero fue muñeta me metí 47 bolsas ay que rico es cuál es el show cuál es el show cuál es la mierda ay no ay por Dios señores yo jodí con cojones pero la gente ve eso como algo malo ah sí bueno y total muchos de ellos lo hicieron el 99.4% lo ha hecho cuando la yo siempre le he dicho aquí cuando la peor droga para mí es el alcohol porque es la que te lleva tantas y tantas cosas claro tú nunca ves una persona que se dio cuatro pases y chocó tú nunca y lo cogieron y hicieron la prueba y estaba pericao no ebrio ebrio bien duro es más yo bebo y y no me no me pongo bellaco no puedo funcionar yo tampoco no puedo funcionar pero antes 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 si me metí un pase ay bella ya a mí el culo se me abre como una amapola tú dilatas 20 dilatas 20 eso es como un popper y la próstata tiene como una doble U el clitor y bien cabrón es una cosa bien fuerte te lo juro ay que rico raymond si tú tuvieras la oportunidad de ahora mismo ir a un lugar a un lobby de un hotel no hay nadie no hay nadie se abrió la puerta y hay una actriz para hablando para esperándote con un martini quién te gustaría que fuese van a hablar van a charlar de aquí o de allá van a hablar de la vida van a charlar están solo el lobby es de ustedes con música de fondo ay dios pues mira es que tengo tres ok pero no son ninguna de aquí porque con aquí todas las he trabajado con todas las he trabajado me encantaría con Meryl Streep Dios mío esa señora mira Meryl Streep tienen que escribir y decirle que vea este podcast porque aquí todo el mundo muere con ella a mí me encanta me encantaría Glenn Close a Glenn Close y me encantaría Viola Davis ah casi nada Viola Davis esa señora esa negra está cabrona esa negra está cabrona muy cabrona muy cabrona muy cabrona muy cabrona y recientemente vi el documental que les tengo entrevistando Oprah y impresionante la vida de esa actriz impresionante si fuera un caballero que te estuviera esperando ¿quién se gustaría era que fuese? ay pero ¿para qué? bueno para hablar charlar para hablar de negocio no sé si es de negocio bueno pues de repente no de negocio puede ser del teatro de un actor actor Tom Hanks un actor un actor para hablar de eso un Tom Hanks este un Steven Spielberg yo te entrego un libreto ahora mismo con dos líneas y las vas a pasar con un actor ¿qué actor te gustaría pasar esas líneas? con Tom Hanks definitivamente wow fíjate con Tom Hanks me gusta me encanta él me parece que es un actor completo completo pero no si me preguntas actores para otra cosa que me esté esperando para irme por ahí mamá a mí me gustaría fíjate eso mismo ejemplo me gustaría que me regañara o sea que en la línea hubiese un regaño después me gustaría verá que lo hiciera Morgan Freeman ah tremenda verlo en esa parte regañándome sí pero yo creo que tú te derrites te pones bien bellaca no sé por qué sí verdad tiene algo sí y fíjate y dándome un consejo me gustaría Denzel Washington mamá a ti te gusta la morronda es que lo logra a los negros a mí me encantan los negros a ti te gusta a mí me gustan los negros como aquello sí pero lo que pasa es que eso me voy a joder eso no se puede sacar y enseñar si la gente lo ha visto Francisco dame el bicho dame el bicho espérate Francisco dámelo a mí Francisco ponme el bicho en la mano dámelo yo quiero este bicho mira Francisco me lo pone mira esto mira esto qué cosa cabrona eso está bien cabrón eso es un pingo de siete pares de cojones pues como te iba diciendo nene ajá yo te llevo a ver algo así yo te lo mamo a mí no me importa Derek mamá me pego como una becerra a mamar es una cosa bien fuerte aguanta claro que yo aguanto claro yo me pongo el otro día curita y triple antibiótico esto mira tú sabes lo que es que tú puedes hacer esto ay que eso está cabrón mira me marie y todo una cosa bien mala me baja el azúcar esto tiene olor a qué huele eso como popper usado como popper a popper usado ay no a mí no me gusta el popper a mí me encanta te gusta el popper no me gusta porque me lo baja y me empiezo a ver todo azul y verde ay no pero yo no me veo pero yo me veo ah bueno porque tú estás en otra cosa además eso es bueno para coger por el culo no y para mamar también pero la nota no me gusta no como me explota no me gusta a mí me gusta fíjate me gusta un gomi para chichar también un gomi es rico pero no me puede poner a dormir mucho no mamá porque si me pone a dormir mejor después me meto el huevo en la boca y me quedo como los bebés con el bobo así como si fuera un bobo pegado es una cosa mira que perrería me encanta eso Dios mío esto donde ha estado ay eso aquí ha estado déjamelo aquí mira repetimos que estás el 15 de julio el fin de semana a partir 14, 15, 16, 17 de julio lo que pudo haber sido con Ángel no déjame quitar llámate a Ángela diga Ángela que quiero Ángela aquí no puedo decir eso aquí con Ángela Meier Marcos, Carlos y Esteban tráeme a Ángela que Ángela hay que traerla para acá sí, ya yo le dije la vamos a pasar muy bien porque ya sabe que yo la respeto muchísimo no, no, no sí, definitivo y esto es desorden esto es bachata ¿te hace falta estar en la universidad cuando vas a la UPI? no, no yo no estudié en la UPI no, yo estudié en Boston ay, qué pena en Boston yo estudié en Boston pero me encantaría volver a la universidad con lo que sé ahora y siendo maricón sí oh me encantaría y yo estaba metido en una fraternidad y los brothers míos de esa fraternidad todos eran fucking bellos todos qué pena qué pendejo fui ¿o no? no, nunca ¿nunca? no, yo nunca fui a Boston ni nada de esas mierdas oye, Raymond sabes que uno se equivoca a dar la impresión de que eras un muchacho bien no, no, no o sea, yo salía bien porque mira mira mi técnica yo atendía en clase claro después me iba a casa que es lo que hago con los libretos atiendo en la obra a punto me voy a casa estudio una hora cierro y vámonos a joder ¿tú diriges también? no ¿no te gusta? no no porque el no tan uy, no porque los actores somos brutos somos somos 10 somos pero pero fíjate y lo tienes no no no, no, no no tienes paciencia ni para escribir ni nada de esas mierdas de verdad yo pensé que habías dirigido no, 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 no no, 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 no Dios mío no uy, no uy, no, no, no a mí que me dirigió ay Dios, Albert Albert te acuerdas contigo que fue para ella ella es la más perra ella es la más perra me llamaste y me dijiste tenemos que inventar algo con estas perras con Félice Bremón y Alex Soto y Alex Soto en paz descanse pero no había una más ¿eran ustedes tres? no, no éramos nosotros tres ah, de verdad Félix, Alex y yo ay madre sí, yo trabajaba con esos dos perra, imagínate qué maravilla ay, sí tú lo hiciste tienes razón de verdad ay, mira eso fue como en el 2000 ¿qué? muchacho no, 2000 o 10 por ahí 9, 10 9, 9 ah, sí, 2009 o 10 que yo estaba 10, 2009 o 10 2009 o 10 sí, recuerdo que Albert nos regañó y nos dijo una barbaridad y nos dijo pueden hacer todo pero cuando estemos trabajando aquí no pueden hacer absolutamente nada ¿quién te mata dirigiendo en Puerto Rico? o sea que tú dices yo te estoy acá ay, diablo me estás poniendo mira y Manuel Rodríguez que me está dirigiendo ahora me encanta Omar Torres me encanta un chamaco joven Eminé también me vuela la cabeza me faltan esa es mi lista porque todos los fuertes me han dirigido me gustaría Eminé y me gustaría y Manuel porque lo que tengo y bendito una vez se lo dije en Bonanza yo creo que yo estaba bien mala sí, debo de haber estado bien mala y él me miró como que yo le dije es que mi recuerdo de ti es encatelando por la cocina ¿entiendes? ay, claro cuando eras chiquito jodía con cojones y brincaba y le decía a Víctor Aliza él es el del Radio Rosita me acuerdo de eso Dios mío la gente a veces me pregunta ¿qué edad tú tienes? todos pero es que me gusta la televisión desde chiquita claro ¿has hecho de villano? sí, he hecho de villano ¿te gustan? sí, me encanta sí me fascinan me fascinan los villanos ¿nunca te dio con irte para el CEA allá en México? no estudiar yo trabajé en México tú trabajaste en México pero en el CEA yo viví yo viví ocho años en México incluso yo me nacionalicé en México escucha, mira como es yo pensaba que habías vivido en México para estudiar no pensé que habías oh my god yo era una una chica mayor era Lupita ya era mayorcita ok sí ya yo era una señora mayor digo no no yo estuve en mis en los treinta y pico de años ok los cuarenta lo celebré aquí exacto no, no fue allá sí, yo estuve allá del noventa y ocho al dos mil tres al dos mil tres época muy buena de las novelas de ella porque estaban se lixacaban una y una y una y una y aquello era y tuve una obra de teatro que estuvimos cuatro años en cartelera contengamos el sexo en paz con Margarita Grale y Ángel Caragón también hice pareja abierta con Rebeca Jones y Alejandro Camacho hice otros montones de obras trabajé en ay cuál fue la novela que yo trabajé la ay Cricka perdona Rebeca Jones era la protagonista algo en el espejo no me acuerdo era mujer en el espejo no una mirada en el espejo creo que era una mirada en el espejo una mirada en el espejo que eso era con TV Azteca ok TV Azteca era Televisa como tal no, no era Televisa como tal no era con Televisa o sea hice cosas con Televisa pero más ahí fue con TV Azteca donde como tal fue como que para beneficio de la gente la vida en el espejo la vida en el espejo ay que perrería mira ay que bello como él lo busque y todo para beneficio de la gente y para beneficio mío una persona que trabaja en una novela en México cobra un montón de dinero o no o es esa fantasía no te explico lo que pasa es que México es una industria y cada vez que sale tu novela o cada vez que sale tu voz o cada vez que sale un anuncio tuyo tú pagas te pagan por eso igual que aquí igual que aquí acá no allá no allá las obras de teatro para que tengas una idea se paga por día tú puedes hacer dos funciones pero tú cobras por día ok no por función ok y otra cosa que es maravillosa y no no lo tomen como que ay me estoy es una crítica ni mucho menos pero es una crítica también en México lo que son los maquillistas no existen o sea los hay los hay pero el teatro cada actor se maquilla entonces yo me pregunto para qué carajo aquí dan una clase de maquillaje si todo el mundo pide maquillista que ya no existen las clases ahora todo el mundo maquilla en las redes si te das cuenta ah de verdad o sea ya tú no vas ya no ya es bien pocas las academias que tú puedes ver que ofrecen un curso si hay una que otra pero ya todo es online ah que bien ahora todo el mundo se maquilla pues mira pero anyway a lo que voy es que en el teatro allá en México cada actor se maquilla entiende este no están con esa pendeja con esa pendeja o sea acá pues lo exigen o te lo piden o te lo soliciten no sé no sé por qué no sé nunca te dio con estudiar makeup nunca te ha llamado ahora ya te tuve que retocar pero nunca te ha llamado eso estudiar makeup makeup no mi amor soy el peor hacerlo de viejito uy soy el peor pregúntale a Brian Villarini mira cuando yo estoy en una obra Brian sabe que tiene que yo ser aunque yo sea el que arranque la obra yo tengo que ser el último yo odio el maquillaje lo detesto a muerte pero pregúntale a Brian lo detesto a muerte lo detesto a muerte pero ahora con la edad con esto de la edad me quiero como que hacer como un pequeñito un eyeliner así marcadito porque me lo puse los otros días para hacer algo y me encantaron como se me veían me vi tan fresh que yo dije ay como ya que estás en Miami puedes conseguir unos intercambios no hay en Miami en Miami se me hace más difícil aquí se me hace más fácil conseguir intercambios es que allá también es carito no es que allá nadie uno no sabe tú sabes no saben quién caramba cuando estás en bikini que estás así en la playa que tú pones la foto nunca te confunden con Mari Pili no que dicen mira y yo yo y tú perdón yo te la encuentras allá no no hemos coincidido fíjate no hemos coincidido y y he estado hemos hablado en par de ocasiones pero no 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 hemos podido coincidir sí yo fui relacionista público de malas yo fui relacionista público de malas ay madre sí sí hay unas historias cabrón dímela a mí dímela a mí que yo vivía en Bellas Artes y conociendo tu temperamento y que tú 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 se la raspas a la gente págata como ellas hacían las que hacían sus cositas porque hay como ellas podían porque todas me respetaban de verdad que era qué bueno porque yo yo pongo los puntos y les digo esta es la que hay no me vengan a joder la existencia me la vienen a joder hasta aquí llegamos muy bien pum pum y ya entonces lo que pasa es que si tú vas con ajá si le haces creer el cuento mi amor te van a agarrar porque son unas víboras son unas víboras y ahí te jodiste sí eres presa fácil pero si tú eres el primero que estableces aquí el alfa soy yo como quien dice no es que yo quiera ser el alfa claro simplemente o sea me tienes que respetar o sea esto es lo que vamos a hacer esto es lo estructurado siempre en un en un marco de mucho respeto ¿no? y eso siempre ha estado y yo además yo trato a la gente con mucho cariño mucho amor soy detallista te traigo esto te traigo mira esto lo otro entonces lo ven bien ay no que si esto no 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 eso no 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 eso no puede pasar es que son terribles son terribles algunas son terribles y uno se lo dice antes de irnos estabas me dijiste que estabas con lo del nudismo y estabas pro algo tenías como estoy se me ha dado mucho mamá se me ha dado mucho estoy feliz estoy feliz estoy feliz porque me paso viajando el mundo entero y son los hoteles los hoteles a nivel mundial a nivel mundial y digo a nivel mundial porque me han llevado a Portugal he estado en Curaçao he estado en México en Tulum que es parte de México también pero he estado ahí he estado en Las Vegas he estado bueno en sin fin de lugares este son hoteles que me han llevado para promocionar eh eh y pues ponerlo en mis redes y dar este o giveaway o algún tipo de descuento casi todos en su gran mayoría son hoteles este donde la ropa es opcional y yo soy yeah feliz 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 y entonces bueno hago mi contenido y lo subo y y bueno pues obviamente ellos generan este eh pues seguidores y gente que se interesa entonces se ha convertido en esta cosa bien grande porque ahora yo le tengo a eso un nombre que se llama Delicious eh Delicious Gate Vacations este y mucha gente a mí me escribe mira Raymond que quiero este que me recomiendas que hotel me recomienda este bueno cuál es el presupuesto no tienes rollo en quitarte la ropa etcétera 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 y yo pues mira feliz y ahora pues eh tengo un viaje ahora en julio para promocionar un lugar que se llama In The Woods que es todo en un bosque y hay un montón de cabaña tú te volverías no yo estuviera mamando desde que llegué ay que rico pero a eso va o sea la parte del nudismo yo no voy a eso porque yo yo no voy yo sé porque yo no tú tienes una ya tú sabes por sí sí no yo tengo que ir yo tengo que ir sí claro ahora sí antes de ir no te pregunto pero volvería en algún momento por un día o dos por probar no por probar no ya lo probamos el Delicious Queen Brunch ay claro me encantaría me encantaría lo único que tendría que tener un restaurante y creo que eso no va a pasar pues yo te voy a dar una idea dímela y si el Delicious como los brunch llevan unos añitos para acá como del 2000 de moda si han cogido un auge bien rico y si sacas si llega al teatro el Delicious Queen Brunch pero como pieza teatral como una pieza teatral puede ser bien interesante habría que conseguir un teatro tipo como el el teatro ese del Luisito existe todavía que es como esa el ambasador el ambasador murió no eso ya cerró no eso cerró ah mira yo pienso que se puede hacer un concepto con la misma no la temática pero el concepto de a 250 Cuba Libre a 250 Cuba Libre ese concepto que mientras estás comiendo se está llevando la pieza a cabo adicional al parlamento pues los números musicales exactamente yo creo que si me gusta la idea me la voy a llevar llévatela me la voy a llevar llévatela yo creo que la vamos a hacer porque recuerdo que para lo de Alex y Félix estábamos hablando y cuando vas a hacer algo conmigo te voy a llamar y mira y al tiempo vamos a sentarnos y se dio si es que tú siempre me traes buena idea si bueno pues mira ahí la tiene delicious Queen Brunch pero pero exacto la pieza y le ponemos otra cosa le ponen otra cosa si papi gracias por haber estado conmigo la pasaste bien delicious ay ay la pasaste bien muy delicious que rico gracias por haber estado conmigo sabes que te admiro mucho te respeto mucho y aunque nunca te lo dije ahora te lo dije aquí frente a todo el mundo la gente que me sigue me llevo buenas enseñanzas te las acabé de decir o sea muchas de las líneas que dije son sacadas de ti las aplico hoy en día porque es un ambiente bien difícil es un ambiente bien fuerte si en un momento dado te pude ver como esa figura fuerte que a lo mejor decías que es muy fuerte hoy me funciona y yo como juez de esto te acabo te acabo de dar el voto de convertirte hoy en día en la reina de hoy y por eso te acabo de ganar la corona ay que bello que bello mira que mono ay Dios mio mira a eso oye ah de antre tu aguanta todo eso ya los puñetes usaba goma bien cabrón señores pasándola cabrón mira mira muriendo de bella eso mi nombre es druxdila divine carter sister caca no 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 Gracias por ver el video.